querida rapiditaos vamos a las cajas tenemos 605 vamos a tirar 5 de un cp acá, vamos a tirarlos ya está, se nos fue la oferta, 604 nos quedan este es el que me gusta, este es el personaje, veamos que hay, 15, este, 16 acá, vamos a tirar 10 acá ojo 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 que es una caja vale 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 no lo puedo creer no lo puedo creer la tenemos a Park Chispa la, perfecta vale, mirá, linda la tirada ah, eso, eso es lo que nos tocó vale, lo aceptamos vamos a gastar los 6 que nos quedan acá vamos a gastar los 6 que nos quedan acá a veces nos queda 8 vale vale, vamos 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 uno de nuevo uno de nuevo el que tiene el mono ahora lo vamos a gozar y la última y nos tocó otra vez el emote madre mía y nos pagó un 20, bueno eso por un lado, ahora vamos a la de plata vamos a tirar las de plata también en esta no fue tan mal recibimos el personaje la KN y el machete bueno ah, y esto y el antílope este o antélope como uno se diga vamos acá esto está bueno este nómad, eh vamos vamos todas por el nómad acá con estas bueno nada nos tocó todo repetido y una poronga pero bueno nada nada y i i i i ya, yo es que lo tiro así, pero que si listo, me quedé sin cero cupones de nada a ver, llegamos a la tienda y vemos y nos quedamos en 604 CP, bueno, nos sigue alcanzando para para el pase de batalla, para el battle pass, vamos al armamento, y vamos acá bueno, mochilas, acá tenemos mochilas que nos tocó, no me interesa ¿dónde estaría esta chica? acá, mira, park chispa, la tenemos, ahí obviamente la usaremos, y me mande la cagada de comprar esto por 100 CP y ahora veo que dura 3 días solo, la voy a tener 3 días, madre mía, caí en la puta trama así que bueno, rambiutita os, señora es, eso fue todo, le gasté todos los tickets pero adquirimos el personaje, así que me voy alegre y feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!